Muy buenas tardes, estamos aquí en la cancha Máximo Gómez, lugar donde tanta campaña y actividades cristianas se hacen. Y lugar de gran recordación para mí, porque este es mi sector, mi barrio. Hoy se va a llevar a cabo la inauguración de un torneo juvenil de la unidad de ligas. Ya ustedes ven como se van reuniendo los niños en el parquecito, que comúnmente todos los fines de semana, cuando uno pasa, lleno de tristeza, porque lo que ves es un lupanar, llenos de veodo, tomando, bebiendo y haciendo cuantidad de ablura. Pero hoy esta tarde está lleno de bendición, porque está lleno de niños, y los padres de algunos niños que están aquí, que vinieron a ver a sus niños en la regia inauguración de este evento. Esta es una tarde maravillosa para mí, y para todo San Francisco y Pueblo Nuevo. Estamos aquí en el parquecito Cabonabo, donde está la cancha Máximo Gómez, y donde está la casa de club de la liga Ercilia Pepín. Aquí es donde se llevará a cabo el evento esta tarde. Estamos en sintonía y en espera de que comience el evento.